¿Altra ronda? Esta la invito yo. Por favor, por favor. No, yo lo invito. Por favor, no, yo lo invito. Ah, entonces la botella. ¿Cómo la botella? No. No, yo pago, yo pago. Hay que detenerlo urgente. Señores, se nos está yendo de las manos esto. Se nos está. Ya se nos fue. La mamúa que tiene es notable, mirá. No, usted. Andá a decirle al mozo que no le lleve la botella. No, pero no, 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 no. No puedo, Aldo, va a ser raro. Se van a dar cuenta. Pero puta madre, yo dije que no confiemos en un borracho. Se sabe hablar italiano. Mira cómo habla. Bueno, tranquilo, tranquilo. Se ve que Ramón tiene aguante. Será charlatán, pesado, pero no va a perder la conciencia. Pero sería mejor que la pierda. Si sigue hablando, es un peligro. Me parla me cosí. Ah, antes de su partida andiamo llamare noso fotografi. Ay, no, no, nunca había visto un conde de Yerga. Y viene Asa Gorusti y dice, no, ma, que está tratando como costarrada. Al conde Noné, un elefante de África. ¿Un elefante de África? Genial. No, esto terminará mal, eh. Voy, voy y fijo que me encuentro con otro cuate de casualidad. ¿Hago eso? Qué loco, qué loco. Olvídate. Llegás a ir ahí y te va a decir, Aldo, vení a tomar tu whisky. No, no, queda más remedio que esperar. Que Jehová nos ayude. Yo tengo que partir, eh, ahora. Una costumbre que tengo. Yo la llamo caridad. 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 Me parece perfecto. Yo trato en la vida de siempre pensar en el otro y ser caritativo, ¿verdad? Me importa. Sé que usted va a construir un astillero y me gustaría ser su socio. Más bien, creo que soy el mejor socio que usted puede buscar en la región. ¿Me entiende? Vamos, coño. ¿Vieron? ¿Vieron? Yo le dije. Ese es el Ramón. Ese es el Ramón que conocemos. Conozco el negocio naviero, viví mucho tiempo en España y me dedico al negocio del tráfico de pasajeros. ¿Me comprende? Ajá. ¿Cómo vas acá? No, por favor. Alzaga. Petit, chiquitito. Alzaga. Son como lanchas, botes en el Delta. Lo mío es grande. Palavichini. Perdón, señor Palavichini. Son trasatlánticos. Mucho, molto, molto personas. Sí, mire que es una inversión muy importante. Questo Alzaga estuvo... No sé si usted está preparado para... Yo estoy preparado. Yo estoy preparado. Sí, 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 por supuesto. Yo estoy preparado. Alzaga. Yo estoy preparado, por favor. Bueno, pero Alzaga... No, no. Discúlpeme, pero Alzaga no. No. Yo estoy preparado para empatar o mejorar la oferta. Entonces, ¿es un trato? Es un trato. Con elegancia, con elegancia. Será un placer. Perdón. Un viacchiere. Viacchiere. Hacer negocios juntos. Yo sabía que cuesto viaje me iba a traer buena suerte. Ahora, mi gente le va a acercar una carpeta para la inversión. Bueno, muchísimas gracias, señor Conde. Gracias. Nos vemos pronto, eh. Gracias.